¿Quién no se ha inspirado con ese hermoso discurso por allá por el año 1963, si mal no recuerdo, en Washington, donde ese Martin Luther King Jr., ese reverendo, pues irrumpe, irrumpe en el escenario mundial, luchando por los derechos civiles de los negros en una década tan convulsa como los años 60? Y cuando hablase de ese discurso de unión, ¿no?, de que él tenía un sueño y de que ese sueño de unificar al país en el amor y en la igualdad ante los hombres sin este lastre de las razas y ese tipo de cosas, desde qué sé yo dónde a qué sé yo cuánto, la montaña de qué sé yo dónde a qué sé yo cuánto, todas las ciudades de Estados Unidos, pues fue describiendo ahí. No te cruzaste, Edwin. ¿Qué? Es el discurso de Luis Abrader. No, el discurso de Martin Luther King es el que estoy diciendo. ¿Quién no se ha inspirado con ese hermoso discurso de un Martin Luther King que luego de ser tan armonioso, de ser tan lindo, empezó a girar cada vez más a un activismo que necesariamente tenía que volverse combativo porque estaban eliminando a los negros y ya estaban en el 68 más cerca del Black Power que de ese hombre tan conciliador? ¡Fua! Y se lo lamben. Ok, es otra cosa. ¿Pero qué ocurre? Oh, a la República Dominicana, pues tuvo su Tengo un Sueño el viernes 16 de agosto pasado en la toma de posesión de Luis Abrader. Y lo demostró el joven comunicador, me parece que es un experto en el tema de la finanza, si mal no recuerdo, se llama Jonathan de Olio, hasta donde yo tenía entendido esposo de la músico, de la reputada músico dominicana de música sinfónica, Aisha Siet. Y él nos va diciendo, en un corte que se hizo viral ese mismo viernes, nos va detallando con un inglés perfecto, cómo fue plagiado ese discurso de Luis Abrader de El I Have a Dream de Martin Luther King. Y la verdad que cuando vemos el corte, óyeme, tienes razón, metió a Abrader en ese discurso, dos, tres cositas, lo puso, cambió los nombres de qué sé yo dónde, de esa manada, de qué sé yo cuánto, qué sé yo cuánto. Pero, cuando tú ves el discurso de Luis Abrader, tú cajas en cuenta y tú dices, pero ese Luis que está hablando, con esa fuerza y con esta vaina, un presidente que lo que actúa en la práctica es totalmente diferente a ese discurso, porque es un presidente que gobierna para empresarios. Y ahora, en esta segunda fase, todo indica que República Dominicana va a ser una offshore y compañía por acciones. Eso es lo que implica, ¿no?, por los nombramientos que va haciendo. Entonces, tú te vas dando cuenta de eso. Lo que me preocupa un poco con Jonathan de Olio es que yo le contacto el mismo día que veo el discurso, el viernes en la noche, que veo su análisis, perdón, no me contesta, no es eso que no me conteste. Le pido una confirmación, tampoco me contestó, sino que cuando voy a ver nuevamente el vídeo, no está. Lo apeó. Yo espero, Jonathan, que tú no estés recibiendo presiones por ese análisis que hiciste. Sabemos que los gobiernos y los lambones que rodean al presidente pueden ser muy peligrosos. Entonces, espero que estés bien. Espero que no estés recibiendo presión. Y ojalá, en caso de que le estés recibiendo, no la acojas. Porque queríamos entrevistarte, ¿no? Queremos hablar contigo de ese análisis tan interesante que tú hiciste. Yo no sé si ustedes lo vieron completo. No sé qué es lo que ustedes piensan al respecto. Sí, no, yo lo vi. Y evidentemente, el discurso no es inspirado en Martin Luther King. ¿Qué no es inspirado? No, no, copiado totalmente. Ah, es una explicación. No, no. No es inspirado. No, no, es un plagio. Porque cuando tú te inspiras en un discurso, tú puedes tomar una frase, una idea, ¿no? O inclusive citar una parte del discurso y decir, como dijo Martin Luther King Jr. No, él lo arreglaba con solamente incluir una frase. O yo también tuve un sueño, o yo tuve un sueño. Ya, y podía decir el discurso tal cual. Sí, el que hizo, el que hizo. La referencia, el que hizo. O sea, el que hizo ahora. Si él dice, yo también tuve un sueño. Entonces, tú ahí, ya yo te entiendo. Tú utilizar exactamente el mismo discurso y aplatanarlo, ¿no? Eso es válido. Ahora bien, yo no creo, primero, como se ha dicho, que al presidente lo sorprendieron con el discurso. Yo no lo creo. Para mí él estaba consciente del discurso. Para mí que se lo vendieron de otra forma. Dijeron, bueno, presidente, vamos a tomar el discurso Martin Luther King. Vamos a aplatanarlo y usted se va a robar el show con eso. ¿Qué pasa? También pienso que el presidente no tuvo tiempo de analizar puntualmente muchas de las cosas que estaba diciendo en el discurso que iban a ser contraproducentes para su embestidura de ayer. Porque iba a ser muy evidente que era un plagio del discurso de Martin Luther King Jr. Ahora bien, yo me centro más no solamente en el plagio del discurso, y eso se ha dicho muchas cosas de eso, sino en el contenido del discurso, en algunas de las cosas que dijo el presidente y de las cosas que faltaron. Y yo pienso que el presidente estuvo muy presionado el día de la embestidura. Porque aparte del show mediático del teatro nacional y todos los temas, ustedes saben, no sé si se los comenté, que el presidente ahora mismo está adoleciendo de quizás falta de legitimidad en este segundo periodo, porque al cambiar de escenario para el evento de su toma de juramento, de su toma de posición de este nuevo periodo, no se cumplió con lo que establece la ley, reglamento de la Asamblea Nacional, que establece claramente las situaciones en las cuales se debe cambiar de escenario. Este reglamento, que es una ley, establece que el salón de la Asamblea Nacional es donde se deben hacer las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea. Y que en su defecto, bajo dos únicas condiciones, un fenómeno natural, ciclón, terremoto, etc., o una causa de fuerza mayor, en esas únicas dos, se puede optar por no hacerlo en ese salón. E inmediatamente te pone opciones, no que te dice que a donde tú quieras, no. Si no lo haces ahí, hazlo en el hemiciclo de los diputados o en el hemiciclo de los senadores. O sea, te da dos opciones más, aparte del salón, te da dos opciones adicionales. Y que en una cuarta opción, si no se puede ni en el salón de la Asamblea ni en los hemiciclos, entonces en un lugar donde se pongan de acuerdo el presidente y vicepresidente de la Asamblea para tomar el juramento, siempre y cuando esto se origine por un desastre natural o una fuerza mayor, que a esto no se cumplió. Por lo cual, tiene vestigios de ilegitimidad, ¿no?, su juramentación. Hasta ahora tenemos un presidente cuasi ilegítimo. Ahí, si la oposición se pone la pila y coge para el Tribunal Constitucional, podría anularse eso. Bueno, presidente, tienes razón. Debido de esta ley, debieron modificar la ley para que usted pudiera hacerlo allá en el Parque de la Lira o donde quisiera. Pero hasta ahora lo que dice la ley es que tiene que hacerlo en la Asamblea, salvo fuerza mayor o terremoto, o prenderle fuego a la Asamblea y a los hemiciclos y justificar una causa de fuerza mayor. Ahora bien, el presidente en su discurso dio varias informaciones. Para mí, grandes ausentes, por ejemplo, la juventud. Por primera vez, por primera vez en un discurso, un presidente de la República, en una toma de posición, no proyecta, no habla de un futuro del país donde incluye en su visión a la juventud. Yo no lo vi, no lo escuché por parte. El discurso del presidente fue bien escueto, fue bien... Fue corto. Fue corto. Entonces, me extrañó sobremanera que no hablará de la juventud en pleno siglo XXI, donde ha crecido exponencialmente la participación de la juventud en la matrícula de votación electoral, en una población importante. El presidente no lo tomó en cuenta en su discurso. Entre otros detalles estadísticos que contrastan totalmente con lo que estamos viendo ahora. Y lo otro que vi, que quiero hacer mi comentario, porque tengo que hacerlo aquí, ¿verdad?, para participar todo bien, bien breve, son las grandes ausencias en la toma de juramentación. El presidente se ha caracterizado por no ser habitual, no ser tradicional, en su forma no solamente de gobernar, sino también de designar a su tren gubernamental. Lo que se ha estilado siempre, aparte de que la toma de posición se hace en la Asamblea Nacional, en el Salón de la Asamblea, es que el presidente inaugura su periodo constitucional, con un decreto donde designa su tren completo. Y el presidente fue designando esporádicamente por WhatsApp, por Twitter. Primero fue en los tuidecretos, en el primer mandato, ahora son los WhatsApp decretos. Y vimos cómo el presidente juramentó solamente nueve, nueve ministros de 23, que debe conformar su tren gubernamental. Y fuera de todo protocolo, inclusive, tuvo que hablar a Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para dejar claro un tecnicismo legal de que no se estaba procediendo de una ilegalidad. Porque si va a haber, ven acá, pero hay faltan ministros, ¿qué es lo que está pasando? Entonces estamos acéfalos. O sea, cuando el presidente está hablando, antes de juramentar a su gabinete, Antoliano tomó la palabra y dijo, miren, para que, un tema, un tecnicismo legal, para que quede claro aquí, antes de continuar, el presidente va a juramentar aquí a los ministros, solo a aquellos ministros nuevos que han entrado en un tecnicismo legal, los demás, los demás ministerios que no han sido designados hasta ahora, se entiende, se sobreentiende, que están confirmados automáticamente, y no hay que hacer un decreto para eso. Dejo Antoliano, o sea, tuvo que ser deseclarando, porque se iba a pensar, ven acá, entonces, ¿qué pasó con los demás ministerios? Y eso es producto, y tengo la información, de diferentes situaciones, diferentes situaciones que podemos, vamos a hablarnos de aquí en otro corte más a profundidad, pero se destaca que evidentemente el presidente estuvo sorteando durante toda la actividad, el acto de la toma de posición, con muchas dificultades que se armaron directamente ahí en Palacio, con algunos nombramientos y decretos, algunas personas que no le aceptaron al presidente alguna de las posiciones, y el presidente entonces tomó la decisión de no juramentar a nadie, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones que envuelven la toma de posición del presidente y el discurso presidencial. Entonces, todo esto, todo esto pareciera que, por suerte, al presidente, la noticia se ha centrado en el plagio del discurso, y todos estamos hablando del plagio, de que el discurso es un cubipay del discurso de Martin Luther King, y ha pasado desapercibido muchas situaciones que pasaron ese día de toma de posición. Mira, a propósito de eso, del plagio, nos mandan saludos aquí, Elian Wessing Chávez. ¿Cómo? ¿Nos ve el pastor Elian Wessing Chávez? No sé, pero él escribió un mensaje. Ya él es pastor, ¿verdad? Sí, él escribió un mensaje en Twitter, en X, mira lo que dice. Parecería que el presidente Luis Aminader parafraseó a Martin Luther King al final de su discurso. Si lo hubiese dicho, queda mejor. Algo así como citar biografía, bibliografía. Pero de ahí, atención, a impugnar el discurso por eso, habría que hacerlo con muchos discursos históricos de jefes de Estado. ¿Cómo? Habría un escenario interesante. Entonces ahí dice. Varios plagios. No busquemos la quinta pata. Hay que buscarla, hay que buscarla. No busquemos la quinta pata solo porque algo debemos encontrar que disminuya al adversario. La oposición ha de ser constructiva. Lo contrario a hacerlo nos lleva de encuentro, nos llevamos de encuentro a todos. Cuando el símbolo presidencial es afectado, nos perjudica a todos como país. El discurso del presidente fue un discurso en defensa de la libertad, la democracia, en América Latina. Ahora, mira, ¿por qué? Papá, yo he visto desde antes de ayer para acá posturas como esa, que está bien, debo decir, está bien, pero de gente opositora. De comunicadores, comunicadores que supuestamente pertenecen a la oposición, defendiendo la figura presidencial que la ostenta coincidencialmente el presidente Luis Aminari. Oye, ¿dónde estoy diciendo? O sea, cosas criticables como esta, que es una vergüenza, vamos a estar claros. Una vergüenza, que dejen su cuento de camino. Y he visto posturas de críticos del gobierno, de personas radicalmente de la oposición, que están en una extraña defensa de la figura presidencial que ostenta el presidente Luis Aminari. Y eso es sospechoso. Sospechoso porque esto responde a relaciones públicas. Ustedes saben lo que quiero decir con eso. ¿Verdad? Está claro, Edwin, también. Entonces, yo te lo digo, Maracayo y Edwin, les hago esta salvedad porque con relación a los discursos del presidente Abinader, con relación a eso, los discursos del presidente Abinader, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El presidente acaba de iniciar un segundo mandato constitucional, ¿no? Donde yo decía hace un momento que mucha gente quedó fuera inicialmente. Y eso me parece mucho a cuando el presidente tomó posesión en su primer mandato, hizo un decreto donde designó a Miriam Germán y Jenny Bernice juntas. Eso mandó un mensaje contundente. Mire, aquí es donde yo voy a ir con el tema del Ministerio Público. O sea, ahora pareciera que él dijera, miren, aquí es, con este anillo de estos nueves, es que yo voy a ir con mi nuevo periodo de gobierno. Y digo esto porque también tengo otras lecturas. Aquí es material para mucho con el tema del discurso del presidente Luis Abinader porque yo te voy a dar un dato. El presidente, por ejemplo, que se interpreta como una retaliación directamente a Valentín, por no, por ejemplo, aceptar el decreto del Ministerio de Deportes, pues tiene que dar la siguiente lectura. Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, ahora ministro, porque eso es, no lo duden, que él va a renunciar a la alcaldía para acoger el ministerio. Lo cual para mí es una irresponsabilidad, no solamente de Kelvin, sino también del presidente Luis Abinader. ¿Es poco un funcionario electo? Claro, son dos, son dos, o sea, Kelvin ahí demostró que él no interesa servirle a La Vega. ¿Verdad? Y el presidente demostró que no le importa a Javai. No, y se eligió, y se religió como alcalde para cubrirse. Sí, para acoger. Cualquier cosa. Demostró que lo que le interesa es un cargo. Sí, 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 era para cubrirse nada más. Y eso que él tiene como... Tanto que uno critica, sigue criticando, por supuesto, a Carolina Mejía. Claro. Hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Claro, claro, cogió una posición que no quería pasar con la C. Entonces, ahora, ¿a qué equipo responde Kelvin Cruz? Políticamente hablando, a David Collado. Todo el mundo sabe que Kelvin Cruz es un cuadro de David. Entonces, David se queda... ¿Y eso está claro todo el tiempo? Porque yo no lo tenía... Sí, un cuadro de David, está trabajando con David. Entonces, aquí hay un tema. David Collado, David Collado, porque David se lleva a mí con los alcaldes, acuérdate, con muchos, y él era uno que estaba trabajando del proyecto de David hace tiempo. Entonces, David, ministro de turismo, y Kelvin Cruz, ministro de deporte. ¿Tiene dos ministerios, David? Dime cuál aspirante presidencial tiene dos. Tiene uno. No hay ninguno. Entonces, ¿qué mensaje le manda eso a Yayo? ¿Que aspira? ¿A Wellington? ¿Que aspira? ¿A Arroyo, que está en Indotel, que ahora tiene Guido liquidado, pero... ¿Que también aspira? ¿A Deligne? Deligne repitió en el ministerio, pero... Entonces, tuve una tendencia, y yo, bueno, aquí eso va a crear un malestar. Y la excusa del presidente es, no, yo estoy haciendo esto, no para fortalecer a nadie, sino como un escarmiento a la dificultad que me crearon hoy, yo que voy a tomar una toma de posición con invitados especiales, con un discurso que tengo que memorizar para hacerlo bien. Y tengo el dime y directo de que fulano lo va a poner aquí, pero que él no quiere. Fulano allí, pero que lo va a pensar. Entonces, pues, soltemos eso en banda, no voy a nombrar a nadie. Se acaban los decretos por día de hoy, vamos a tomar la posición y después yo resuelvo. Y por eso tú lo ves con nueve. Eso fue el mensaje que quiso mandar. Pero, ¿qué tiene que ver la leche con la magnesia? O sea, tú me puedes decir eso de verdad para con los dos que estaban renuentes, pero con los demás. O sea, ¿cuál es la excusa de no haber puesto el decreto de Guido? El de Rafael Alburquerque. O sea, hay un tema, el presidente tiene un tema complicado en esa toma de política. Tú sabes que con el tema del discurso del presidente Luis Abinader, nosotros hemos tenido un par de informaciones. Y las principales son que hay cierta incomodidad en el entorno del presidente Luis Abinader. Tú sabes por qué. ¿Cierta debilidad, tú dices? No, 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 no. Incomodidad, incomodidad. Porque no, a ver, no es la persona quizás que redactó el discurso como tal, sino que sabemos que esa estrategia de manejo del presidente corre a cargo de Mauricio de Benguechea. Entonces, lo que nos han informado es que hay una molestia con Mauricio de Benguechea. Sí. ¿Por qué? Porque aparentemente, no, no aparentemente, porque ostensiblemente, no filtró ese discurso. No lo filtró como se debe. No es solamente que no lo filtró. No lo filtró como se debe, obviamente. Es que el discurso, la idea fue de él. Y a mí, por eso quería detenerme mucho en este asunto del discurso, que no es algo trivial, señores. Es algo que refleja el comportamiento en las funciones de estos presidentes y su compromiso con sus verdaderas funciones. Estos presidentes, ese asunto, lo delegan en otras personas. Entonces, ¿le pagan un viaje de cuarto a personas como Mauricio de Benguechea, verdad? ¿Claro de todo eso? Y hacen un copy-paste. Fíjense que Luis Abinader no es la primera vez que en su discurso hay algo que creo que está diciendo. Incluso en las estadísticas, todos los errores que comete. Él lo dice. ¿Por qué? Porque Luis Abinader, igual que todos estos presidentes, no están concentrados en eso. Están concentrados únicamente en dos cosas. en hacer las maniobras políticas para mantenerse él y su grupo en el poder y sus negocios, sus negocios. En eso es que estos presidentes trabajan 24-7. El asunto de todo lo demás, la supervisión de los funcionamientos de los ministerios, de cómo deben funcionar, de la economía, de empaparse de esos números, de cómo van las cosas. O sea, el trabajo por el cual nosotros le pagamos. Eso ellos lo delegan. Y es cierto. Estos ministros hacen lo que quieran. Porque saben que el presidente no lo supervisa. Porque los presidentes aquí se concentran en esas dos cosas. En el asunto político, repito, para mantenerse ellos y sus grupos en el poder. Y en sus negocios. Porque llegan al Estado para hacer sus negocios. Sus negocios. Entonces, por eso yo no tengo duda de que el presidente, lo que leyó allí, no sabía ni siquiera lo que él se estaba robando. No sabía ni siquiera el plagio que estaba haciendo. No, robar no es nada, Maracayo. Robar en el arte es bonito. Y sobre todo cuando tú das crédito. Sí, pero que él no lo sabe. El tema es que es un plagio, una copia, es burdo. Él no lo sabe. Lo que vimos. No lo sabe. Eso se lo pasaron ahí. Él lo leyó. Aunque cambie de personalidad. Aunque, ¿verdad? Porque uno veía ahí a un revolucionario. Uno no veía ahí a Luis Abinader. No, exacto. Exacto. Otra personalidad. No es ese presidente conservador. No lo puedes identificar en ningún sitio, en ninguna ideología, en nada. No, no. Es una veleta. En nada. O sea, un tipo que se montó en el discurso de las tres causales para llegar al poder y ahora... No, ahora es ultra... Ahora ella, soberanista. Por ejemplo, mira, Carlos Peña, por ejemplo. Carlos Peña, que también fue uno de los primeros que dijo, hey, pero eso es un plagio del pastor. Del pastor Martin Luther King, del reverendo. Pero, aunque Carlos Peña le asigna una intención mucho más compleja, que repito, no creo que la tenga. En el sentido de que no, el discurso, copió el discurso de Martin Luther King para hacer una apología y justificar la reforma fiscal que viene. Porque él está hablando del progreso que viene, mencionó las provincias, y eso es parte como de, bueno, necesitamos dinero para hacer esto. Esa es la interpretación de Carlos Peña. Está válida y es interesantísima. Sí. Un saludo al pastor Carlos Peña. Creo que no estoy de acuerdo con él mucho, pero la verdad es que yo le manifesto mi respeto. Pero, repito, señores, estos presidentes no le contratan a un tipo como Mauricio Bengochea y se olvidan de esa vaina. O sea, ellos leen y no importa que contradigan, se contradigan en las ideologías que tuvieron en un momento. Nada. No le importa esa vaina. Y ni siquiera le van a importar estas críticas que uno está haciendo sobre eso. ¿Plagió? Ah, bueno. No importa. Porque solamente se concentran en eso. Su negocio y el asunto de las políticas. Por eso es que estos ministerios siempre hay un problema, no funcionan. Y el presidente lo que hace es reaccionar al último momento cuando ya todo explota. Lo que pasa es que uno piensa que no funciona. Me la callo. No funcionan para uno. Pero para la misión que tienen ahí está funcionando. Porque mira aquí, repito, como la dirección de Minas funcionó para el contrato que es lo que estaba buscando. Y los negocios. ¿Qué son los negocios? Y los negocios. ¿Tú me entiendes? Te das cuenta y ahí tú de una vez puedes aludir. Bueno, eso explica la permanencia y la ratificación de un personaje como Carlos Bonilla en el Ministerio de la Vivienda. ¿Tú me entiendes? Eso te justifica a ti el compromiso y la ratificación, por ejemplo, y no destitución de un agente como Bartolomé Pujals en la óptica. ¿Me entiendes? Entonces, esos funcionarios... Tengo la información de que puede ser hasta premiado, oíste. Tengo la información de que Bartolomé puede ser hasta premiado. Pongo otra, más premiado todavía. Mira, en Banreserva, como está Pérez ahí, ratificado también. O sea, son personajes que cumplen una misión. Y yo te voy a decir algo, que yo lo hablé en un corte en mi canal, aquí no lo dije. Pero, eso tiene explicación, porque si tú buscas lo que está aconteciendo con el INDRI, con la entrega de los apartamentos allá en Peravia, creo que fue. ¿Dónde fue que fue la última entrega del departamento de su presidente? Fue en Peravia. Él hizo en... No fue en Najabón, Peravia. Que es de donde es exactamente el director del INDRI, el actual director del INDRI. Que una vez, tanto el director como la gobernadora, ¿verdad? Estuvieron en una actividad con el presidente de la república y se vio, se evidenció, ¿no? Visualmente molesto al presidente, con ellos no. ¿Por qué? Porque estaban con una repartidera en esos apartamentos que el gobierno había hecho para la gente necesitada. Entonces, ahora que se fueron inaugurar más, parece que hubo lo mismo. El presidente habló, ¿recuerda el discurso que dijo? Y esto es para la gente, señalando. Y tengo la información que hizo un pique y dijo, al dirigente que yo vea con un apartamento de esos que no sea, que cumpla con el perfil de necesidad de tenerlo, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque estaba el director del INDRI repartiendo eso. ¿Y sabe quién mataba? Un subgerente del Banco Reserva, que fue el emisario en esa provincia de gobierno para financiar la campaña. Recuerda que se designó en cada provincia a un político y a un funcionario. Por ejemplo, en San Juan se designó como político a Ramón Albuquerque, que por eso está reclamando su postura, y como funcionario público al que estaba en la IDA, que ahora es presidente de la Junta de Avisión. Entonces, en ese sentido, se están reclamando las posturas ahí, y esto evidencia como cada funcionario tiene una misión tras bastidores, independientemente de su función pública. Bueno, señores, esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo, compartir, por supuesto. Y estamos en WING TVO para el Gran Santo Domingo, Canal 503, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, y también nos vemos en el Cibao Central, en las principales cableras de esa región.